¿Qué tal amigos? Aquí estamos en esta bonita tarde, un poquito fría. Vamos a hacer una carne asada, entonces vamos a preparar todo para poner aquí el carbón. Hay que ver un pingón, vamos a poner estas cositas, para que se prenda bien bonito. Y vamos a poner la lumbre, fíjate nomás. Listo, ahora vamos a esperar ahorita que se prenda bien bonito el carbón para empezar a hacer la carne asada en unos momentos. Y ahora le vamos a voltear y le vamos a poner aquí. Vamos a reír, los perlitos para cocinar. Fíjense ustedes nomás, que sabroso. Por ahí pueden escuchar también a mi perro barco, que está por ahí ya muy hambriento. Y aquí tenemos mis flores de cempasúchil. Las estoy admirando mientras está la comida. No se lo des a nadie, fielito lindo que a mí me toca. Es el lunar que...